¿Quiere comprar al Deportivo Independiente Medellín? Saldrían tres jugadores del Medellín para la próxima temporada. Primera convocatoria de Nefer Díaz. Bienvenidos a Medellín en Corto. Continuaría Botero al mando del Medellín para el segundo semestre. El candidato más opcionado para las directivas. En la dirección técnica dicen que pidió una alta suma de dinero y por eso no llegaría al Medellín. ¿De quién se trata? Alejandro Restrepo. Técnico hoy por hoy del Deportivo Pereira. Recordemos que Restrepo incluso tiene contrato hasta fin de año con el Deportivo Pereira. Así que también tocaría pagar una cláusula. El Medellín tendría listo tres jugadores para reforzar el plantel para el segundo semestre. Aún se desconocen nombres, pero se habla de un jugador extranjero, de un delantero, viejo conocido en el Medellín y un colombiano que tuvo paso por el fútbol europeo. Mientras no haya nada oficial, tomemos esto como completo humo. Lo mismo que las bajas que tendría el Medellín para el segundo semestre. ¿Quiénes son los tres jugadores que saldrían? Según Mauricio, periodista de gente, pasión y fútbol, Diver Cambindo, Andrés Cadavid y Andrés Ricaurte son los tres jugadores que todo parece indicar están más cerca de cumplir su ciclo con el Medellín. Además de ellos, hay rumores de otras salidas, incluso por fuertes intereses de equipos del fútbol colombiano y del exterior por Víctor Moreno y Luciano Pons. El volante de primera línea, Nefer Díaz, nacido el 2 de julio de 2005 en Santander de Quilichao, tuvo su primera convocatoria con el equipo profesional para enfrentar al Boyacá Chicó por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2023. Con tan solo 17 años, ya dicen que es una de las promesas para el Deportivo Independiente de Medellín e incluso del fútbol colombiano. Sus mayores fortalezas serían la recuperación rápida y la salida con balón, además de su gran liderazgo y ya haber portado la cinta de capitán en divisiones inferiores. El DJ y socio de J Balvin, una vez más en una entrevista reciente que le hicieron, dice que quiere comprar al Medellín. Recordemos que hace unos años ya lo había expresado, pero pensamos que era algo que quedó en el pasado. Pero recientemente en un podcast le preguntaron sobre esta situación y volvió a repetir que quiere comprar al Medellín. Y dice que en algún momento se va a dar. Contrario a lo que muchos pensarían, y es que Raúl Giraldo no suelta al equipo, por palabras de él, es que no ha comprado al equipo porque no ha encontrado los socios que le gustaría. Y primero se quiere rodear bien, traer gente que quiera llevar al club a lo más alto y no hacerlo simplemente a la ligera. Además de decir que tiene una excelente relación con los actuales directivos del Medellín. Les recomiendo ver esta parte de la entrevista para que por su propia cuenta tomen sus propias conclusiones y para que lo vean hablando desde sus propias palabras. Para estas épocas sería bueno ya nuevos aires de dirigentes en la institución. Quizá va siendo hora de tener nuevas caras en lo administrativo. ¡Gracias! ¡Gracias!